La Cruz Roja Delegación Victoria externó preocupación por el incremento de accidentes de tránsito que se han estado registrando tanto dentro de la ciudad como en carreteras. Hugo Velázquez Alcázar, coordinador estatal de socorros, expresó que tan solo durante el último día del fin de semana largo, la Cruz Roja atendió 25 servicios, es decir, 5 servicios más de la cifra usual y de los cuales 17 fueron por accidentes de vehículos de motor, mientras que el resto se derivaron de emergencias relacionadas con padecimientos crónicos principalmente.